Hola, hola mis maníacos, muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bien señores, les traemos otra alternativa para poder alcanzar el objetivo de esta semana, la tercera semana de la Eternidad del Dolor, con el objetivo X-Men, señores. Dense cuenta que estamos dándole con una Magic duplicada de 5 estrellas, rango 5. Vean ahí cómo se la va manejando, intentando de que él vaya colaborando, llevarla al Super 2, para estarle drenando poder y de esta manera nosotros ir achacando lo que viene a ser ese vicio. Lo importante que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Que nosotros vamos a estar recuperando vida con el Limbo, a pesar de que nos va a estar poniendo la desventaja de lo que viene a ser repetir especiales, ¿vale? Lo único que tienen que tener muy controlado es el poder de él. Hay muchos que dicen, se me está complicando lo que viene a ser el Udyr el Super Ataque 2, o no me está colaborando y me está lanzando el especial 1. Dense cuenta, intentamos mantener en todo momento a lo que viene a ser el B-Shock en la mayor parte de la pelea, sin ninguna barra de poder o estarle drenando el poder. De eso es lo que nos vamos a valer y de que Magic va a estar recuperando y recuperando vida. Dense cuenta, nos va a dar lo mismo lanzar o no el especial, porque nosotros, aunque nos ponga el detonador, ¿vale? Con lo que viene a ser el Limbo vamos a estar recuperando vida. Para ello también yo les aconsejo que tengan dispersión mística, por lo menos al 4, al 3, para que estén cargando más y más poder en el momento del Roba Poderes, ¿vale? También dense cuenta que le vamos a poner a él lo que viene a ser el Bloquea Poderes, así que va a ser una pelea un poquito relajada en ese aspecto, pero va a ser bastante de dedos. O sea, tienen que estar acosando a lo que viene a ser el Dichoso Bicho, porque realmente sí hay veces que se pone pesado. Esta pelea la tuvimos que repetir, no sé si fueron 8 o 10 veces, para llegar a alcanzar el momento exacto en el que Bicho colaboró. Así que dense cuenta, intentamos hacer golpe fuerte, mantener a lo que viene a ser el Bicho en el rincón y nosotros estar de esa manera acosando al personaje, estando dándole ahí. La manera de jugar con Magic ya todos la conocen, ¿vale? Pero más sin embargo, claro, cada uno tiene su propio estilo. Hay unos que automáticamente lanzan el especial y contraatacan, otros no. Ya depende más o menos de cómo te colabore y de cómo sea tu manera de juego contra él. Pero realmente como tal, les vuelvo a repetir, aunque te ponga el detonador, que hace que te quita vida, mejor dicho, lo único que Limbo ahí sí nos va a estar recupera y recupera vida. Nos va a dar exactamente igual lanzar o no el especial y lo que tenemos que tener bien vigilado es que no nos vaya a lanzar el especial 1, puesto que nos va a poner la desventaja de incinerización. Otra de las cosas muy a tener en cuenta es el pequeño relojito que tenemos para no lanzarle el especial cuando el Bicho lo tiene, sino cuando está en nuestro terreno. Una vez que esté en nuestro terreno, ese relojito, que es el de... No me acuerdo cómo se llama... Colaxo, ¿vale? Colaxo. Colaxo. Es cuando nosotros tenemos que lanzarle el especial a él. ¿Vale? De esa manera no nos va a estar ejecutando una desventaja, pero realmente les vuelvo a repetir, lo tengan o no, con Magic que va a estar recuperando vida, nos va a dar exactamente igual. ¿Vale? Tener muy presente que las maestrías entran mucho en juego y de que el personaje lo tienen que estar acosando para que esté colaborando en lanzar especiales o para estarle drenando el poder. Dense cuenta lo pasivo que se puso en un momento este personaje. No estuvo lanzando especiales para nada. Estuvo en su esquina. De vez en cuando retirábamos de la esquina a la Magic para que él viniera hacia nosotros y lo interceptábamos cuando él iba a lanzar su golpe fuerte. O sea que es una pelea que lleva su desarrollo, pero a los que son usuarios Magic, la verdad que les va a venir excelentemente bien. Así que sin nada mis maníacos, yo espero que esta semana del dolor, la eternidad del dolor se la puedan pasar sin ningún problema o con el mínimo gasto posible. Y sin más mis maníacos, nos vemos. ¡Suscríbete!